Youtube sabe que a los usuarios no les gusta cómo los manipula con su algoritmo, pero lo hace de todos modos. La directora ejecutiva Youtube, Susan Boyziki, admite que la compañía sabe que a los usuarios no les gusta que alteren las búsquedas para beneficiar a los medios masivos, pero no les importa. Desde hace muchos años la empresa adultera el funcionamiento de su motor de búsqueda para asegurarse de que los contenidos de creadores independientes no prevalezcan. Este manoseo es tan burdo que la empresa básicamente rompió su propio buscador y a consecuencia algunos videos publicados por creadores independientes son casi imposibles de encontrar incluso si se buscan por el título exacto. El cambio se realizó porque los medios dominantes estaban perdiendo audiencia frente a los creadores independientes a pesar del masivo respaldo financiero con el que cuentan. Desde que Boyziki tomó esta decisión, Youtube ha manipulado el algoritmo en favor de los medios dominantes hasta el punto de que ahora son 10 veces más propensos a encabezar los resultados de búsquedas para algunas noticias. Mientras que los creadores independientes ni siquiera son recomendados para las noticias de última hora. En ese orden se encuentra la actual política de remover cualquier contenido referente al virus de la corona que desafíe las pautas oficiales de la Organización Mundial de la Salud a pesar de que ya hayan sido modificadas varias veces. El desprecio de la compañía por su propia base de usuarios, que la convirtió en el gigante que es ahora también fue subrayado por su director de producto, Neil Mohan quien se refirió a los creadores independientes como ¡Idiotas que viven en un sótano! Youtube tuvo que manipular el algoritmo porque los usuarios desconfían de los medios dominantes. Si continúa con esta política injusta, terminará corriendo la misma suerte. Gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!